El partido de hoy, de verdad que nosotros queríamos ganar, sacar este partido para tener un mejor cruce en los cuartos de finales, pero bueno, encontramos un equipo en México que tiene un buen sistema táctico, que defienden, que siempre están en juego, y nosotros en un momento nos desesperábamos, en el primer set empezamos flojo, en el segundo se lo jugamos muy bien, un buen bolivoy, en el tercer set tuvimos buenos rallies, pero de repente Daya después de punto 16 dejamos abumar, se nos complicaba el juego, en el cuarto se lo mismo, de verdad que un poco triste por el partido, porque de verdad teníamos la sensación de que podíamos hacer un mejor partido, felicitar al equipo de México que jugó su mejor bolivoy hasta ahora que los he visto, y nada, pues esta competencia todavía sigue, mañana otro día, esperemos que se den los resultados para mañana estar jugando los cuartos de finales. Sí, sí, es que, sabes, nosotros también venimos a ver el ritmo durante la competencia, y hasta ya después fue un poco canzones, pasó en Mucha Bamba que agarramos el ritmo, fue el tercer partido, acá llegamos y fue agarrando ritmo en los partidos, y por eso se enseñó esos altibajos, porque así, nosotros duramos dos semanas, dos semanas y media de preparación para este juego centroamericano, y es difícil, bueno, nosotros ponemos el máximo, pero como el deporte no se juega, y debería llegar a esta competencia, el que mejor esté preparado, el que mejor se ha preparado, se le dan los resultados, nosotros hacemos el todo por el todo, así es el deporte, hay que seguir, todavía no estamos eliminados, mañana otro día, mañana seguro vamos a jugar mejor, día tras día el boludo a nosotros subir, y tratar de corregir eso altibajo.